Presentamos Desfile de Ciervo, la última novela de Manuel Vicente, publicada por Alfaguara, en la cual se cierra la trilogía iniciada con Aguirre el Magnífico, continúa con el azar de la mujer rubia y es fresco sobre la historia reciente de España. Manuel, bienvenido. ¿Qué tal, Manuel? Una novela que parte del cuadro de Antonio López, en el cual que demuestra que la imagen no puede ser más anacrónica. Ya es por naturaleza, pero... Bueno, yo en la primera parte, en el Aguirre el Magnífico, me serví de un personaje que era el duque de Alba, el Jesús Aguirre, que era en sí mismo ya un personaje de ficción. Era el que pivotaba, digamos, toda la historia como un reflejo de la sociedad de un momento. En la segunda, del triángulo entre el rey, Adolfo Suárez y la Carmen Díaz de Rivera, formando un triángulo, pero sobre todo estéticamente en la desmemoria de Suárez, que se metía como un... digamos, describiendo toda la transición como un bosque lácteo, que el propio protagonista no sabía. Y en esta última, pues, es el... digamos, la metáfora, es el retrato de la familia real, que después de estar iniciado durante 20 años, ha pasado debajo de una sábana durante 20 años, mientras fuera del cuadro sucedía todo lo que sabemos de la historia de nuestro tiempo. Al levantarse las sábanas, como una especie de fantasma, el fantasma que rehúye de la propia sábana, pues ha aparecido la familia real tal como era cuando nuestros sueños eran como la familia real, antes de destruirse los sueños. El pintor da la sensación que está en una neurosis porque ve que esos personajes, en la realidad, están envejeciendo, se están transformando, como la propia sociedad se transforma, pero él no puede captarlos porque la luz huye, y esa luz que huye del cuadro es toda la corrupción que ha pasado durante estos 20 años. Y bueno, y esa es la historia, pero dentro de esa historia se mezclan, pues, crímenes, pasiones, la historia de una especie de protagonista que es como un conductor de lo que le pasa a la propia sociedad en su propia vida. Una gran novela realmente sobre la corrupción y la mezquindad. Bueno, tiene diversas lecturas. Yo creo que hay una lectura política de esta novela, hay una lectura social, también hay una lectura económica de la corrupción, hay una lectura personal, hay historias de amor, etc. Y también hay como un río de plata, en el sentido de que tampoco todo es tan negro y tan negativo, porque hay una historia de mujeres, sobre todo de las actrices, símbolos de belleza, que en un momento dado sintetizaron una pasión colectiva o una inspiración de, una seducción. Charo López, Ángela Molina, Edma Suárez. ¿A la tertulia del Café Gijón os trastorna tanto Edma Suárez? Bueno, es que era amiga nuestra y nos fundamos una sociedad de enamorados de Edma Suárez, que es una actriz estupenda y una mujer más estupenda todavía. Una de las cuestiones que hace muy atractiva la lectura de esta trilogía, pero en especial el desfile de ciervos, es el conocimiento que tiene el propio lector de los personajes. Sí, claro. Es que todo lo que se dice en esta novela, excepto algunas cosas del protagonista, más personales y tal, pero todo lo que se dice y se escribe en esta novela, el lector lo sabe, porque lo ha leído en los periódicos, lo ha visto en la radio, en la tele, en fin, etc. Lo que sucede es que ese tejido de la vida hay que hacerlo literatura, y para hacerlo literatura hay que elegir las palabras literarias para que se eleve un poco la crónica política o la crónica periodística. Bueno, y sobre todo hay que hacer verosímil las cosas que no están en la realidad, que puedan ser invento o creación del escritor, que sea más intensa la verosimilitud que la propia realidad. Y una vez admites que puede ser verosímil, el lector ya lo admite todo, porque la verosimilitud es la carga literaria propiamente dicha. A colación de lo que estás comentando, creo que hay una, desde mi punto de vista, una imagen textual fantástica, que es cuando la actual reina Letizia va en autobús desde Rivas va hacia Madrid, hacia Madrid, y se cruza con los camiones de basura. Exactamente, que eso es así, es evidente. Es así, existe. En la carretera de Valencia, que salen al principio todos los autobuses, ahora no sé cómo es, pero en ese momento era un autobús detrás de otro, un coche basura detrás de otro, hacia los grandes basureros. Y que encima de esos grandes basureros se presentaran, que es una imagen que se puede recuperar de internet, y por ahí estará, de los primos de estos Cortina y Alcoceros, de los titas, aquellos famosos cuñados, los puñados, los albertos, que, puesto que el negocio de la basura era de los suyos, familiar, de los Poplovich, pues se presentaron en sociedad encima de un alto basurero, los dos impoluta. Es la imagen de, es que la simbología tiene una fuerza brutal frente a la realidad, ¿no? Hoy, y más que hoy, que vivimos la realidad, prácticamente no existe, existen los símbolos, ya la realidad no existe. Además, todos polisémicos. Sí, existen los símbolos, los signos, las metáforas, las imágenes, vivimos de eso, ¿no? La realidad es otra cosa. No es que a ti hay más adjetivos, y en esas imágenes que creas de la familia real, y sobre todo con determinados personajes, como Jaime de Marichalar. Sí, bueno, es que es muy literario. El Jaime de Marichalar es un hidalgón, así como muy personal, ¿no? Y el otro también, el undangarín también, en otro aspecto, ¿no? Son casi antitéticos. Uno es como decadente, salido como una especie de un baúl, de un palacio así, provinciano, así y tal, y el otro es un deportista de élite en su momento. Es más aristócrata, digo, más tal como tiene que ser un aristócrata, el primero que el segundo, ¿no? Y ambos, y más literario también, el Marichalar. Has hablado de diferentes imágenes, has hablado de esa separación, y esa manera también de unir literatura y periodismo, pero en este libro, ocurre mucho en tus libros, y también ocurre mucho en tus columnas, es cómo aunas estética y ética. Sí, bueno, yo creo que la estética y la ética son dos caras de una misma realidad, ¿no? Para mucha gente, la estética es mucho más fuerte y más, ata más que la ética, ¿no? Pero, en el fondo, no hay estética sin ética y no hay ética sin estética. Son dos caras de... Nada es inocente. Hay referencia, una clara referencia, al retrato de Dorian Gray a la inversa. Exactamente, se juega como la metáfora de que aquí el cuadro es el que permanece incorrupto y la realidad es la que... Y por otra parte, claro, al final, ¿qué sucede? Es decir, que cuando se levanta la sábana y ese cuadro se expone, se expone al público, es decir, una obra de arte, en este caso una pintura, no existe, no se completa si no es el espectador la que la completa. Y se supone que el lector, o el espectador en este caso, cuando por fin contempla ese cuadro sobre un fondo gris, totalmente neutro, proyecta sobre el cuadro, completa el cuadro, lo proyecta todo lo que sabe de la corrupción y la proyecta sobre el cuadro. Y porque así se cumple una obra, ¿no? Claro. Sobre esas figuras reales, el lector, o el espectador en este caso, sabe lo que ha pasado en ese cuadro, ¿no? También hay algunos guiños a otros compañeros, por lo menos yo lo he entendido así, un guiño a esa laguna, a ese pantano de Chirves al principio de la novela. Sí, 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 bueno, lo que sucede es que el crimen este es un crimen significativo, es decir, que yo no tengo capacidad de análisis, ¿no? Ni tiempo, ni, a lo mejor no tengo capacidad, ni ganas tampoco de trabajar tan a fondo. Yo me sirvo más de imágenes, ¿no? Yo creo que un análisis es, tienes que destruir, ¿no? El análisis, la misma palabra lo dice, que es investigación, destrucción y tal. Mientras que la imagen es construcción. Y yo, para expresar toda la corrupción que ha habido por aquí, por a nuestro alrededor, ¿no? El Mediterráneo, concretamente, pues me sirvo de una imagen, de un crimen casi significativo. Tal vez cómico, ¿no? Tal vez cómico, pero que resume todos los crímenes y todas las caídas que se han producido aquí. Lo mismo que el caso de Cataluña, de Puyol y todo esto, pues también me sirvo de unas imágenes, de unas, no de un análisis, sino de unas puras imágenes. Y sobre todo una imagen, al principio de la novela, que son esas grúas. Esas grúas que al final, pues están ahí, siguen, ya han pasado 20 años y los tres ahorcados permanecen. Y la gente no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque ha asimilado eso como paisaje. Y nadie ha preguntado quién eran, ni cómo eran, ni han tomado notas, ni han dicho quién eran, pero estaban ahí, la gente los ha asimilado como tú, como cualquier, hemos asimilado la corrupción y ya la corrupción ha formado ya parte del paisaje. Y, por desgracia, se sigue votando a los corruptos. Y eso es un símbolo de que los tres ahorcados están ahí y nadie ha preguntado por qué los mataron y quiénes son. Recuperas otro, un hecho luctuoso que sucedió en la ciudad de Valencia, que lo teníamos ya olvidado, que era el caso de la prostituta ucraniana. Lo recuperas en tu libro. Yo me he servido de eso para... lo que pasa es que lo he cambiado de lugar, ¿no? Para que... es que de Valencia tiraba demasiado de corrupción. Y había mucha agenda. Y la corrupción es total, ¿no? Que en Castilla-León, que puede pasar en Castilla-León, también hay una corrupción brutal. Y en Castilla-La Mancha y en Andalucía y en... Bueno, es que es que si no, tanta corrupción en el país este caía demasiado en peso. La estiva era demasiado... había un corrimiento de carga muy raro. Llegamos al título, desfile de ciervos. Hablamos de imágenes, hablamos de literatura, pero estamos hablando de imágenes textuales, de imágenes mentales, ¿eh? Y, bueno, desfile de ciervos, esos ciervos que circulan por aquí, esa polisemia tan maravillosa. ¿Quiénes son los ciervos? ¿Quiénes son? Pues... Pues el lector lo puede saber, ¿no? Cada uno aplica su propia... Ahora, por las alfombras rojas, diversas bodas, han pasado diversas bodas, diversos desfiles, etc. Y los ciervos están ahí, ¿no? Y cada día que pasa, en la actualidad, nos da una lectura diferente del desfile de ciervos. Exactamente, no, lo que sucede es que... Algunos han dicho, este libro hace cinco años no se hubiera podido escribir, ¿no? Por demasiado, a lo mejor, escandaloso o arriesgado. Pero también es posible que dentro de cinco años, esto que tantas cosas que se cuentan aquí, queden como naives. Hagamos otra lectura. Exactamente. ¿Se cierra la trilogía definitivamente? Sí, yo creo que sí, porque la mecha ya no da para más. De momento nos quedamos con desfile de ciervos, releemos aquí en el magnífico El azar de la mujer rubia y todos los domingos esa columna. Bueno, Vicent, un placer. Muchas gracias. Gracias por ver el video.